La verdad que sí que está muy bueno, tiene compresión graduada, que esto ayuda al retorno venoso cuando hacemos actividades físicas y sobre todo... No te aprieta tanto, digamos. Te aprieta, pero aprieta más en la parte del tobillo y va decreciendo gradualmente hacia la rodilla para favorecer el retorno sanguíneo, como te decía. Esto hace que te canses menos cuando haces actividades de larga duración y sobre todo que tengas mejor recuperación en post-actividad. De hecho, por ejemplo, en actividades como el Tour de Francia, una carrera de bicicletas muy conocida, están prohibidas durante la actividad estas medias porque otorgan ventaja deportiva. Así que estamos hablando... Bueno, dos pares me voy a poner para venir caminando a salar. Nosotros necesitamos... Podemos usar cuatro medias cada uno cuando llegamos. La verdad que sí que quedaron muy buenas. Mirá qué bueno. Están dando muy buen resultado, gracias a Dios. ¿Eso lo exportan, Mariano? Mirá, estamos casualmente trabajando en una marca propia, desarrollando una marca propia en Inglaterra que se llama Road Forty. Ya tenemos toda la marca creada, página web creada y estamos trabajando en lo que es comercialización en Inglaterra. Así que, bueno, estamos también con mucha expectativa y ganas de empezar con eso. Y, bueno, la idea es, luego de lanzar la marca, presentar este producto como estrella. Decidimos no presentarlo al inicio de la marca, sino guardarlo para presentarlo como una novedad dentro de un tiempo. Pero la verdad que sí, creemos que tiene que funcionar muy bien porque es un producto que la verdad que no se ve... no lo hemos visto en ningún lugar del mundo, la verdad. Todos los años viajamos afuera a ver productos nuevos, a ver las tendencias y demás. Y la verdad es que no lo hemos visto, por lo cual estamos con mucho entusiasmo y ganas de poder presentar este nuevo producto en Inglaterra. Este contexto de ahora, ¿cómo los ubica para esto? Porque, digo, uno piensa, yo quizás estoy equivocado, pero pensando en desarrollar productos para trascender las fronteras del país, con estas condiciones, ¿es mejor o no? Sí, estas condiciones lo que te hacen es que te hacen más competitivo para afuera por el tipo de cambio, pero a su vez aumentan mucho los costos internos de estructura dentro del mercado local. Entonces, bueno, hay que abrirse, hay que tratar de exportar y de... Además de, por el negocio en sí mismo, nivela para arriba, como decimos nosotros, porque te pone al nivel de las mejores marcas del mundo, de medias, y empezás a jugar en primera, así que, bueno, ahí estamos, dándole pelea. Usted, Sox, digo, ya juega en primera en el país hace mucho tiempo. ¿Sabés por qué? Porque, bueno, uno tiene esa cosa de mi pueblo, ¿viste? Entonces, cuando vas a cualquier lugar y ves en cualquier tienda, en casa de deportes, en un shopping, en donde fuera, y siempre ves Sox, esas son de allá, son de Pibué, donde somos nosotros. Entonces, uno piensa, presta atención a esas cuestiones, y verdaderamente yo las he visto en el país y en un montón de lugares, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que estamos presentes en todo el país, la verdad, con la marca, cada vez vendiendo más. Así que, también muy contento por eso, y siempre, digamos, pensando la marca en posicionarla en lo que es el rubro técnico, en actividades específicas, como ski, trekking, running y demás, así que desarrollando siempre productos técnicos, con innovación y calidad. ¿Cómo es el tema de la patente, de todos estos productos? Por ejemplo, esto que ustedes dicen, esta última, por el que reciben el premio, es una creación propia, tiene una patente de ustedes, digo, si alguna otra marca quisiera fabricar esta misma media. En la saladita no creo que te la roben, pero como que debe ser difícil, claro. Pero que alguno te robe algún desarrollo, cuando vos decís el desarrollo, dicen ustedes, eso les llevó mucho tiempo de trabajo, no es que se sentaron un día y les salió así nomás. Seguro que sí, pero no sé si tampoco podrían lograrlo, digamos, por más de que vayan, compren el producto nuestro, lo miren, no es algo sencillo de copiar. La verdad que a nosotros nos ha llevado muchas horas de desarrollo, capacitación, modificaciones mecánicas en las máquinas, por lo cual no creemos que sea algo sencillo de copiar. Y bueno, si... Pero también estamos seguros que en algún momento nos lo van a copiar. Sí, sí, sin duda que sí, estamos empezando los trámites para poder patentar esto, pero aunque tenga una patente que lo respalde, siempre encuentran la manera de crear algo que no es igual, pero es muy similar. Y bueno, entonces, en algún momento va a salir del mercado. Pero podría pasar que te pidan la patente, que digan, bueno, yo la quiero fabricar, soy una marca, no sé, soy Adidas, soy Nike, soy lo que sea. Lo veo difícil, la verdad. Ah, es muy difícil que eso pase. En la teoría debería ser. Estaría bueno, claro. Pero nos ha pasado con otros productos, de hecho, el artículo doble capa corto que hicimos, Sí, muchas marcas. En la cadencia directa, luego saco un artículo, vamos a decir, muy similar. Ustedes están siempre apoyando a Sox, que es la marca propia, ¿no?, apostando a eso, porque en algún momento también fabricaban para grandes marcas reconocidas, no sé, Wrangler, se me ocurre en este momento. ¿Siguen en ese camino también? Sí, sí, seguimos en el mismo camino. Hoy tenemos alrededor de un 35% de nuestra producción para nuestra marca propia, y el resto es para marcas de terceros, donde está Wrangler, UFO, Lee, todo el grupo Grimoldi con todas sus marcas, Ancilta. Sí, tenemos arriba de 200 marcas. La verdad que tenemos un circuito bastante interesante en ese sentido. Al fabricarla tantas marcas, cada una tiene su requerimiento, obviamente, todas tienen sus normas de calidad y demás, así que siempre hay que ponerse a tono, pero como siempre decimos, eso ayuda a mejorar y a nivelar para arriba. Así que, bueno, el estar en contacto con estas grandes marcas multinacionales y demás nos ha ayudado mucho también a mejorar nuestra manera de trabajar internamente. Así que creemos y apostamos en eso y siempre también estamos dando lo mejor para nuestros clientes y nuestras marcas de terceros, porque ellas también nos han ayudado a mejorar a nosotros, por lo cual siempre nos gusta que sea unida y vuelta en ese sentido. ¿Cuánta gente forma parte de MediArge hoy? Hoy somos entre 70 y 75 personas. Es un número. Sí, la verdad que se ha ido, se fue haciendo grande de una empresa familiar. La verdad que ahora se ha hecho un circo bastante grande. Bueno, no, sigue siendo una empresa familiar. Nosotros el espíritu ese, por más de que seamos 200 personas, no lo vamos a perder nunca. Siempre apostamos al trabajo en equipo. Y bueno, todo esto de este premio, este reconocimiento sin el trabajo y aporte de todas las personas que formamos parte de SOX, de MediArge, no se podría haber hecho porque nosotros siempre decimos que las máquinas son máquinas, pero la que forman y hacen que las cosas salgan como salen, somos cada uno de todos los que formamos y integramos MediArge. Aquí le dice el Piti, que no sé quién es, le manda saludos a los hermanos T, dice, y que nunca dejen de meter la pata. Bueno, pero para ser media hay que meter la pata, no hay otra. Un saludo para el Piti. Me imagino quién debe ser. Pensaba, mientras los escuchaba, digo, los complica el tema, porque siempre en la industria textil, nosotros los que no conocemos demasiado, vemos dos variables que siempre la gente que anda en el rubro critica. El tema de las importaciones, el tema de todo lo que se truchan las marcas, porque ustedes hablaban, recién me nombraban las marcas para las que trabajan. Bueno, y también pasa, ¿no? Entonces tenemos lo que se vende en la calle, lo que se trucha, la saladita y demás. Bueno, y todas estas cuestiones, cuando los bolsillos de los consumidores, los bolsillos de la mayoría de la gente no están en la mejor manera, me imagino que debe repercutir o no. Ustedes no lo ven eso. Sí, sí, repercute. Lo nuestro, al ser una empresa dentro del rubro, una empresa chica, con pocas máquinas y una capacidad instalada que para el mercado es chica, para nosotros es grandísima, pero para el mercado es chica, no te permite hacer negocios de grandes volúmenes donde se va estrictamente al precio. Nosotros tenemos un nicho que es más de calidad, y entonces la gente que necesita hacer calidad sin hacer un gran volumen, nos tiene a nosotros y no compra medias importadas. Hoy se consiguen medias muy buenas hechas afuera, pero con exigencias de cantidades mínimas grandísimas, como en la mayoría de las exportaciones o importaciones en el caso de comprarlos afuera. Pero en nuestro caso estamos de acuerdo con que entren medias y competir, porque esto, de vuelta, nivela para arriba. Nosotros así tuvimos que traer materias primas importadas, hacer productos innovadores para poder competir con este tipo de cosas, pero en cuanto al mercado nos vemos afectados, pero siempre paliándolo por el lado de la calidad y no tanto del volumen. Sí, pero uno ve también que apuntan no al uso doméstico de la media, sino a una actividad en particular ustedes. Sí. Que eso te restringe el mercado, pero bueno, te da un plus en calidad. Tenemos una parte de nuestra producción, sí abocada a lo que son actividades técnicas, y después también se hacen medias de uso doméstico, como decís vos, para actividades diarias, para niño, dama, también se hacen ese tipo de artículos, pero también existen esos artículos que sean artículos con calidad o artículos sin calidad que tienen mayor durabilidad, mayor confort a la hora de usarlo. Nosotros vamos por este último caso. Servicio al cliente, que es lo más importante también. De hecho, muchas de las marcas que nosotros les fabricamos empezaron a importar la mayoría de su indumentaria, y ninguna de ellas empezó a importar medias. De hecho, cuando empezó todo esto de la apertura de las importaciones, tuvimos reuniones con estas marcas. Nos comentaron de la situación y de la realidad, pero siempre lo primero que nos dijeron es, con ustedes vamos a seguir trabajando, así que quédense tranquilos, porque, bueno, apuestan también a eso, al ser nosotros siempre pensando en el cliente, dándole un buen servicio, y siempre decimos lo mismo, la media es un accesorio, por lo cual no le tienen que traer un problema al cliente. Así que, bueno, siempre pensando en eso y tratando de satisfacer, obviamente, las necesidades de cada uno de ellos. Siempre decimos, una media hecha acá en la fábrica tiene algo especial que no lo tiene una media normal. Siempre decimos lo mismo, una media hecha con ganas no es lo mismo que una media hecha sin ganas, por más de que las dos sean medias. Bueno, les agradecemos muchísimo la visita. O sea, 25 años tiene mediar de historia ya. ¿Y ustedes desde cuándo? ¿Era un mandato de familia? ¿Había alguno que dijera, no, yo media no? No, no, se fue dando. No, era totalmente libre, pero prácticamente aprendimos a jugar adentro de la fábrica. Eso pensaba, digo, ¿qué? ¿Se dio por naturaleza? O sea, ustedes de chico iban a la fábrica a ver cómo se hacían media. Sí, exactamente. Y mi viejo cuando arrancó estaba todo el día, entonces nosotros íbamos allá y estábamos con él y aprendimos a tener una empresa jugando, vamos a decir. Y esto que hacemos hoy todos los días nos parece algo absolutamente natural, porque desde muy chiquitos estamos viendo lo mismo. Entonces, bueno. Pero pará, cuando termina la jornada y nos juntamos a cenar en casa o en las abuelas domingos, ¿siguen hablando de media? No, eso fue. No, no, no. Esa fue una regla. Una regla de oro. Cuando empezamos. Cuando empezamos, nos volvimos de Bahía, empezamos a laburar, al principio era así, se hablaba todo el tiempo de trabajo, en casa, en la fábrica y en todos lados se hablaba de trabajo y un día mamá, que es la que pone el orden ahí, nos dijo, muchachos, vamos a dejar de hablar de trabajo. Yo me imagino, llegan a casa, llegan a casa, Marcelo, su papá, que es el director de la fábrica, digamos, que tiene una energía. Sí, claro, claro. Pero aparte te sacás la media en tu casa y decís, esta media, porque cuando nosotros la... Claro, no, 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 por favor, basta. Bueno, les agradecemos mucho. Pero en ustedes, que nos han venido a visitar, el saludo y las felicitaciones a todos, Mediar, ¿no? Porque, bueno, él decía, no es lo mismo, decía Mariano, no es lo mismo una media hecha sin ganas que una media hecha con ganas. Digo, bueno, esto se logra porque, bueno, todas las 75 personas que forman parte de Mediar le han puesto el hombro. Totalmente. De hecho, el reconocimiento lo fuimos a buscar con Juan y con Marcelo, pero lo primero que hicimos cuando volvimos de Capital fue mostrárselo y comentárselo a todas las personas. Nos juntamos los 70 y le comentamos de esta noticia porque justamente ese reconocimiento es premio de todos, por lo cual queríamos que todos estuvieran al tanto de eso.